Mi gente, os voy a enseñar a cómo comprar 16.000 créditos, que en el valor real de la tienda de Ubisoft sería unos 100€ por, como estáis viendo por aquí, 36-40€ incluso con más descuento y además para todas las plataformas, tanto para Xbox, Play y PC. La manera es muy sencilla, de hecho lo hice en directo con todos vosotros, porque en su momento no sabía cómo se hacía y fiste vosotros lo que me lo dijisteis, porque como tal, como veis por aquí, esto está disponible para todo el mundo, es global y dice que hay que activarlo en Xbox, pero yo Xbox no tengo. Sin embargo, lo hice, como metí 16.000 créditos en mi cuenta. Pues bien, para empezar tenéis que hacer creer a Ubisoft, bueno, hacerle no, tenéis que hacerle indicar a Ubisoft que tenéis una cuenta de, en este caso, Xbox. Todos estos links los tendréis abajo, ¿vale? Le damos aquí a empecemos y aquí tenéis que vincular, esta es la página oficial de Ubisoft, tenéis que vincular, como veis, esto lo he dicho, es la página oficial de Ubisoft, ¿vale? Tenéis que vincular vuestra cuenta de PC, de Play o de consola, donde os dé la gana, ¿vale? En este caso yo tengo PC y tengo Play, sin embargo, Xbox no tengo, pero ¿cómo que tengo cuenta? Lo que he dicho ha sido, literalmente, me vengo a Google, pongo Xbox Pass y dice, únete a Xbox Pass, descubre tu siguiente juego favorito. Le damos y como justamente veis por aquí arriba, esto es la página oficial de Xbox, os creáis una cuenta de Microsoft, ¿vale? Esto desde cualquier navegador podéis hacerlo, así que, pero esto lo he dicho, se puede hacer en cualquier lado, no hay problema. Os creáis vuestra cuenta de Microsoft, en este caso, como veis, la mía es Caramelolandia y justamente es esta cuenta, Caramelolandia, la que he vinculado aquí, ¿vale? Y bien, ya hemos vinculado nuestra cuenta de Xbox a Ubisoft, como ya sabéis, actualmente hay cross-progression, que significa eso, que lo que tengáis en una cuenta de R6, pasará a absolutamente todas. Es decir, lo he dicho, cross-progression al final es que tienes todo en todas las cuentas. Siguiente paso, lo que tenéis que hacer es buscar aquí Rainbow Six Siege, bueno, ponéis aquí Rainbow Six Siege, le damos y aparecerá por aquí, dice, ve el juego. Pero, justamente, le damos. Aquí os va a aparecer a vosotros que tenéis que tener la versión Ultimate de Xbox como tal, tenéis que tener el Xbox Game Pass Ultimate. Pues bien, en Eneba podréis comprar ese Game Pass Ultimate, ¿por qué? Porque sin ese Game Pass Ultimate nos va a dejar como tal. Igualmente, como estáis viendo por aquí, el Game Pass para absolutamente todo el mundo es de 8€. Si compráis o comparáis, mejor dicho, los precios de Eneba con otra tienda, os va a salir mucho más barato en Eneba, ¿vale? De hecho, si lo comparáis con el precio oficial, creo que son 17€ al mes, creo que te sale, cosita así, pero bueno, lo he dicho, también tendréis el enlace. Compráis este de aquí, que en este caso es el más barato. Como veis, tiene que poner Global y tiene que poner, obviamente, el Ultimate. Pues bien, lo compramos. Aquí os debería aparecer algo así como jugar con Ultimate. Le vais a dar y os va a poner, eh, comprar o tengo un código. Le dais a tengo un código, ponéis el código y listo. Si no, en este caso, en estos tres puntitos, os aparece, ¿vale? Canjar un código. Pones aquí el código, ta, 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 listo. Le das a siguiente y, literalmente, ya está. Y venís a la sesión de PC. Vale, como estáis viendo, voy a entrar ya a PC para que vosotros veáis, lo he dicho, que yo siempre soy muy transparente en todo este aspecto. Voy a iniciar mi sesión en PC y voy a comprar justamente esto que veis aquí atrás. Vale, voy a comprar estos 16.000 créditos. Que aunque, lo he dicho, tengo 100.000 créditos, no necesito más, pero para que vosotros sepáis cómo se hace y que es totalmente fiable, que es totalmente legal como tal. Y, lo he dicho, que te vas a ahorrar más de 50-60€. Y además, ahora que se acerca el tema de los eventos, que si de Halloween, luego que es el de Navidad, luego que es no sé qué, más élites. Lo he dicho, es más que necesario que queramos tener créditos para comprarnos cositas. Está aquí iniciando esta vaina. Lo he dicho, encendía la luz porque no se veía un carajo. Cuando me da cuenta, digo, madre mía, aparece esto en la cueva de Alibaba, pero sin el oro. Vale, más de lo mismo. Datos guardados online. Vamos a poner, obviamente, los más recientes, que como veis es el de datos guardados online, que es este. Le damos y listo. Como veis, justamente aquí arriba tenemos 100.000 créditos, ¿vale? Prácticamente 99.000. Le damos a comprar. Añadiendo, bla, bla, bla. Aquí no va a haber cortes ninguno, ¿vale? En este caso, hay un código de descuento. Porque en este caso, en Eva, cada equis tiempo hace más promociones, más ofertas todavía. Le vamos a dar a, tienes un código de descuento y vamos a poner OCT SALE. No sé si vale en mayúsculas o tiene que ser en minúsculas. Vale, perfecto, no pasa nada. Hay ofertas durante este mes de octubre, ¿vale? Se pueden comprar cosas hasta 150 euros como tal. Vale, es decir, si te pasas de 150 euros, el código de descuento no te sirve. Son 8% de descuento, ¿vale? Le damos a continuar con la compra. Como veis, son 33 euros. O sea, no hemos ahorrado bastante dinero, la verdad. Para algo que vale literalmente 100 euros. Le damos a continuar con la compra. Lo he dicho, no voy a hacer ningún tipo de pausa, ¿vale? Voy a comprarlo yo con la tarjeta, perdón, con la cartera de Neva, ¿vale? Que es dinero que yo tengo ahí dentro. Que como ya sabéis, yo tengo un porcentaje que me llevo por las ventas que hago. Pues ese porcentaje, pues muchas veces lo pongo aquí en la cartera para yo comprar juegos o seguir comprando cosas, la verdad. Vale, le damos por aquí. Le damos a continuar. Lo he dicho, no va a haber ningún tipo de pausa o en principio ninguna pausa que no sea de... Lo he dicho, esto no pasa nada. Obviamente voy a quitar tema de código delante, todas esas cositas. Vale, proporciona verificación. Vale, esto por aquí. Le damos a continuar. Y lo he dicho, esto sirve tanto para Play como para PC. De hecho, lo estás viendo, yo no tengo Xbox. De hecho, la Xbox que tengo es la 360 y está debajo de la cama cogiendo polvo, imagínate. El producto se está preparando para ser enviado. Vale, esto no suele tardar prácticamente en nada. La verdad, gracias por tu pedido. Tu pedido, bla, 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 bla. Eso está lo que se ha accesorado. Detalles. Venga, obtener el producto. Tienes que, obviamente, ver que Xbox es la plataforma correcta. Esto sí, porque, como ya he dicho, es lo que hay que hacer. Y global es la región correcta. Sí, en el momento que pase esto, le damos a mostrar el código. Nos pondrá ahora mismo un... Bueno, nos pondrá ahora mismo dos códigos, ¿vale? Que uno va a ser el código que tenemos que meter, como ya he dicho, en la página de Microsoft. Y el otro es como un número de serie, ¿vale? Simplemente sirve el primero. Número de serie es copiado. La primera vez que lo hice, lo hice de manera diferente. Pero bueno, vamos a darle por aquí. Si yo ahora mismo le doy aquí, pongo caja de un código y pongo aquí mi código. A ver... Esto es lo que verás. StoneClan, Cierremos y Siege, bla, bla, bla. Complemento de estos son 16.000. Vamos a dar a confirmar. Y lo he dicho, ningún tipo de pausa, ¿vale? Completado, ya está. Este producto ya está disponible para ti. Vale. Una vez que hayamos metido el código, volvemos aquí. Le damos a jugar con juegos en la nube. Y tenemos que iniciar... Sí, venga. Y tenemos que iniciar gente con Xbox, ¿vale? ¿Para qué? Para que Ubisoft se dé cuenta de que, oye, que sí, que mira, que he metido esto aquí. Tengo Xbox, bla, bla, ¿vale? Siempre hay que hacer este pasito. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí tranquilamente. Xbox. Me parece increíble, la verdad, ¿eh? Que puedes jugar a Xbox sin tener Xbox. Bueno, increíble. Esto obviamente puedes hacerlo desde cualquier navegador, desde cualquier cosa. Incluso me imagino que está desde el móvil. No he visto a gente que creo que lo ha hecho. Venga, a ver, lo más reciente. En este caso es... El más reciente es el online. Vale, vamos a poner este... Ay, perdón, claro, tiene que ser que me mando. Perdón. ¡Que no me tiro! Vale, tenía 99.000 créditos. Tendría que tener, pues, 116.000, la verdad. O bueno, 115.000 para ser exactos. 115.000 y pico. Que sí, que sí. Cerramos. Vale, lo tenemos justamente para ahí arriba. ¿Vale? Una vez que ya está hecho como tal, esto lo mandamos a tomar por Chaco. De hecho, esto voy a hacer así que taque... ¡Zambomba! Olviden eso. Vamos a darle al juego. Directamente vamos a PC. Y aquí ya tendríamos todo en PC. ¿Vale? Digamos nuestra cuenta principal, nuestra cuenta main. Y como ya he dicho, sin tener Xbox. Bastante raro todo porque he iniciado sesión en Xbox desde un PC y jugando con un mando de Play 5. Juego literalmente, madre mía. Trambólico. Vale, por fin estáis iniciando toda la vida entera. ¡Qué barbaridad! Vale, ya está. Vamos aquí en PC. Como estáis viendo, tengo todos los créditos. Ahora mismo podría comprar lo que me déis absolutamente la gana. Le doy por aquí para que podáis verificarlo. Esto es lo que... Para que vosotros veáis, ¿eh? Lo que hemos comprado nosotros, que nos ha costado 38 euros al final. Creo que ha sido 16.000 créditos a 100 pavos aquí. ¿Vale? De hecho, si queréis aprovechar ese Game Pass Ultimate que os dura un mes, os compréis 2 o 3 y listo. ¿Vale? Tenéis ahí un montonazo de créditos para saber ya cuántos años por nada y menos. ¿Vale? Pero bueno. Mi gente, espero que os haya quedado todo bastante clara. Así que, sin más, utilicen mis enlaces de Eneva, ya que así, pues, obviamente, Eneva seguirá patrocinándome por más tiempo todavía. En este caso, llevo ya con ellos cerca de 6 años, 7 años. Y hemos vuelto a renovar ahora durante un año más. Así que, gracias a Eneva desde aquí. Y lo he dicho, compréis desde mis enlaces. ¿Vale? Lo tendréis todo en principio abajo en la descripción. Así que, aprovechen y disfruten. Porque estas ofertas no suelen repetirse, ¿vale? Lo he dicho, ahorrarse 50 o 60 pavos de una cuando el producto oficial cuesta 100, ahorrarse 60 es una locura. Así que, aprovechen porque no suele durar mucho, ¿vale? ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.